Apenas vislumbraba en sí, lo que permanece, lo que mira con niñez las cosas. Ritual del miedo, entre los rostros, en el silencio, la voz le pronunció en la siena, lo que no amanece, lo que debe despertar, deprisa. Ritual del miedo, unbral del hambre, poblando calles, en el destierro. Pero adentro hay faros que siempre alumbran más. Traduce luces de la mañana en tu presencia. Encuentra el modo de la llovizna que ahora da el fuego. ¡Suscríbete al canal! Crea faros que nos alumbren más. Descorre el tiempo y vuelve al centro de tu desvelo. Inventa algo con las estrellas y no lo vendas. Y no te alejes de la esperanza, tan solo siembras. Y sueña y sueña que cambie el viento y canta tu canción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!